Hola a todos, el día de hoy nos encontramos visitando la bella ciudad de Jalapa, Veracruz y nos acompaña el arquitecto Mario Vettoretti. Arquitecto, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. Por recibirnos. No, hombre, bienvenidos. Oye, la casa tiene una fuerza y resalta rápidamente del entorno. Platícanos, por favor, sobre el proyecto, ¿dónde estamos? Pues es la parte sur de Jalapa, Veracruz. Es una zona que se ha hecho un desarrollo, no sé, importantísimo de construcción en los últimos, ¿qué será? 6, 7 años, donde hubo mucha especulación y se empezaron a construir casas en serie a lo bruto, ¿no? Y de pronto empezó a haber como una tipología como muy característica de portones de aluminio al borde de la banqueta y nadie sin manejar ningún remetimiento, ni jardines, ni nada por el estilo. Entonces parecía que iba a ser la zona fresa de Jalapa, el nuevo desarrollo, y terminó siendo como una cosa ahí espantosa, ¿no? De una urbanización muy agresiva. Entonces, pues esto es una especie de manifiesto, entiendo yo, como, no sé, tampoco es de que se esté inventando nada nuevo, pero se recuperan como algunos criterios de la planta libre, de despegarse de colindancias, de manejar como ciertos jardines, azoteas verdes, paneles soplares, captación pluvial, y de pronto una arquitectura muy ciega, prácticamente como a manera de protegerse por las torres estas brutales de alta tensión que están aquí enfrente, ¿no? Entonces, si ves, esto es una salvajada. De entrada, tendría que haber, este, o sea, es un fraccionamiento que no tendría que haberse desarrollado bajo estas circunstancias. Entonces, según yo, esto está prohibido, tendrías que tener como una distancia de, no sé, creo que... ¿30 metros, no? No, creo que son 90, por este calibre de, 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 de torres, ¿no? Sí, me dio mucha atención ahorita que venía. Entonces, esto provoca todo lo que empieza a pasar poco a poco en el proyecto, que es cerrarse, ocupar ciertas pinturas que evitan como la radiación de las, de las, este, de las mismas antenas, de los cables, y, pues, tratar de evitar que a la gente le dé la menor cantidad de cáncer posible. Eso es como con ciertos aislantes dentro de los muros, techos verdes, y ayuda a que haya, también el bambú, ayuda como a... Hubo como ciertos aparatos que ocupamos en su momento para poder medir la, la, la energía que le estaban como proyectando todas estas antenas a la, a la casa, y a partir de ahí, pues, se fue cuidando el diseño, ¿no? También, mientras más aire hubiera entre colindancias, eso iba ayudando a que la circulación de aire como funcionara, y, pues, después un poquito el juego del mismo concepto, que son cuatro cajas, que simplemente se acomodan de cierta manera para, para recibir la luz, para tener como cierta orientación con respecto al, al viento, y cada una de las ventanas iba respondiendo a la altura y a la, a la, este, a la orientación de cada uno de los departamentos. Es muy interesante el juego de las piezas, y, y genera muchísimo misterio, ¿no? Todas las plantas que no te dejan ver un poco, no te dejan ver hacia adentro, pero al mismo tiempo ya estamos viendo cómo flotan estas cajas, te dan, te dan estas ganas por querer, por querer descubrirlo. Y el remetimiento también ayuda, ¿no? A, de repente, verlo como un bichito raro ahí dentro de toda esta zona, ¿verdad? Ajá. Porque, este, pues, no es tan fácil de descubrirlo. ¿Cómo llegan estas casas, verdad? Sí, es una locura, o sea, con estas se tardaron meses en el recubrimiento. Oye, los materiales, los materiales me recuerdan también un poco lo, lo que, lo que he visto con estas piedras, el, bueno, el bambú, claro, el lado pasto, o sea, esta sensación de, de que la casa está en medio de la naturaleza. O sea, que también se supone que esto no, no debe de ser, ¿no? O sea, normalmente como las banquetas no permiten tener como vegetación, ni ado pasto, o algo que no te permite como caminar, como tal, que de todas formas, o sea, dices, bueno, sí, estamos generando este escalón y no se puede circular por las banquetas, pero en esta zona nadie camina por las banquetas. Y si ves, la continuidad de esta banqueta remata en ese muro que ahí, pues, es un callejón sin salida como tal, ¿no? Entonces, Jalapa, por los, por las pendientes de toda la ciudad, siempre tiene este tipo de, de circunstancias, ¿no? Con, con el tema de la circulación peatonal. Creo yo que se puede entender. Me gusta también este, este basamento que se genera aquí de piedra, que ayuda, no sé, a darle este, este desplante. ¿Podemos pasar? Sí, sí, sí. Ahora te abro. Ay, aquí veo que aquí faltaba todavía otra cortina de bambús también. Sí, al principio habíamos puesto agua, pero se evaporaba, porque el fierro este se calentaba mucho. Y después, ahora vamos a poner hierba, que es lo único que aguanta para... El calor. Sí. Ay, aquí tenemos algo especial. Un portón jardinero. Está genial el corte diagonal que le hicieron. Hay como muchos experimentitos, ¿no? En el, en el proceso. Y a final de cuentas, esto es como parte del mismo manifiesto de toda la paranoia con respecto a la seguridad que ocurre en las otras casas, ¿no? Todo el mundo con cámaras y púas y cables de, de cercos eléctricos y, y no sé, ¿no? Entonces, como que esta situación de repente de, de dotar de cierta, no sé, confianza a la gente, como que ayuda a que de pronto no tengas nada que ocultar y a partir de eso, no sé, es como una apuesta a la humanidad, ¿no? A la bondad. Fallida. Pero al menos a todos los vecinos le han robado y a nosotros todavía no, entonces... ¿En serio? Va por bueno. También yo creo que es porque nadie entiende qué está pasando acá, ¿no? Entonces, como que si tú fueras un ratero y te quieres meter aquí, no sabes ni por dónde salir, ni a dónde dirigirte. Y dicen, no, aquí no hay nada. Nada, ¿no? Y dicen, no tuvieron dinero ni para pintar. Ajá. Está genial el tema del blog. Y cómo se lo empiezan a comer las enredaderas. Sí. Y la idea es de que sigan subiendo, ¿no? En estos muros morados, pero hay un jardinero que tiene un gusto compulsivo ahí por podar todo y entonces como que no le gusta este crecimiento salvaje y más natural de las cosas. Pero bueno, ahí va. Todas las cajas están despegadas de alguna manera de la colindancia. Hay como este patio central que inunda de luz en la tarde. Este es el único punto donde se comunican los dos departamentos, que es a través de estas escaleras que tienen cristal y que la idea es de que este babú vaya agarrando como más follaje y ese sea el que te dé como cierta privacidad de escalera a escalera, ¿no? Pero es el único punto donde hay una interacción de los vecinos a nivel de la casa intermedia, ¿no? Son dos casas, ¿verdad? Son dos departamentos. Sí, dos departamentos grandes y están cruzados. O sea, esa es como la parte interesante del concepto. Normalmente en los departamentos tú tienes cierto grado de desigualdad. Hay uno que está en segundo piso y hay otro que está en primer piso. Hay uno que ve hacia la calle y hay otro que ve hacia la parte de atrás. Aún no tienes que subir las bolsas del mandado segundo o tercer piso. Entonces, como que lo que tratábamos acá es de lograr ese equilibrio entre esas situaciones. Entonces, lo que se nos ocurrió es, de plan, a las dos casas subes un primer piso para estar en sala cocina y comedor. Y de ahí se cruzan a través de estas escaleras que acabamos de pasar. Y entonces, al departamento que tú entrabas, quedaba hacia la calle. Ahora las recámaras cruzan y se ubican sobre la azotea de la sala, cocina y comedor del otro departamento. Entonces, tú tienes, por ejemplo, sala, cocina y comedor que ven a la calle, pero las recámaras que ven a la parte de atrás del terreno y viceversa con la otra. Y ya los techos verdes en la parte de arriba, pues, equilibran otra vez como la situación de subir al... de tener como, no sé, como las mismas consideraciones en los dos departamentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los dos tienes luz de mañana y en los dos tienes luz de tarde, que es algo que difícilmente pasaría en un prototipo de desarrollo convencional. ¿Cómo es la orientación solar? ¿La fachada qué orientación es? Entonces, tenemos este. Este. De ahí viene el sur de este lado y de ahí termina la puesta de este lado. Que, digamos, parte de la idea de la luz de la tarde es de que rebote en este estanque y entonces crea una atmósfera aquí como bastante interesante. Y aparte es por temas de seguridad, ¿no? No estamos ocupando la esquina del terreno que venía por características ya de lotificación y entonces tenemos un sistema súper tecnológico de seguridad ahí en el borde de los blocs y ya si cualquier persona logra sobreponerse ese vidrio... ¿Logra evadir ese alto sistema de seguridad? Ya, este, será víctima de las ranas y los renacuajos del estanque, ¿no? Y obviamente un buen lagarto que vive por aquí. Ajá. Entonces, pues nada, por ahí va. Oye, esto está genial. Te decía hace rato que me recuerda mucho a esta arquitectura brasileña de planta baja libre, muy paulista, que también se entrega con los materiales aparentes y esta naturaleza que le envuelve. Es muy fuerte este remate. ¿Cómo se siente que la planta, que las cajas, como les dices, están suspendidas? Platícanos un poco del sistema estructural. Pues este es mixto. O sea, tenemos vigas de acero que en una primera intención, más bien en el proyecto, yo hablaba con el ingeniero que era prácticamente un proyecto de ingeniería, de arquitectura no es nada. O sea, son cuatro cajitas que giran en torno a una planta libre y listo. Pero se le complicó el cálculo y tuvo como unos errores ahí importantes y el peralte de las vigas no fue el adecuado. Entonces tuvimos que meter estas columnas que después de varios intentos por mantener esta planta libre, pues terminaron colocándose estas cuatro. Entonces tenemos las vigas de fierro con los acero en este primer piso. Después tenemos unas losas nervadas que ya te permitían estos claros que aparecen aquí. Pero bueno, esa columna ahí que disfrazamos y esta otra por acá son cosas que no existían en algún momento. Y ya después la última losa es otra vez un sistema de una losa convencional de concreto con traves invertidas, lo que nos permite hacer esta especie de maceteros para los techos verdes. Ok, genial. Digo, al final no hacen tanto ruido. Me imagino que obviamente se hubiese sentido todavía más potente. Y lo que te decía es que el sistema de los muros también varía dependiendo de la orientación y de la finalidad que tengan. Entonces, por ejemplo, los muros que dan a fachada es un bloc hueco que tiene como ciertas características aislantes, por lo que te decía, de las torres. Y ya de pronto algunos laterales son de duroc y algunos otros terminan siendo de madera, algunos muebles de madera que se terminan moviendo y van cambiando las características del espacio. Ok. Entonces, si quieres, entramos a la primera, hacemos como ese cruce y de ahí vemos la otra de vuelta, ¿no? Y una pregunta, el color. Ajá. ¿De dónde viene el color? ¿Cómo lo utilizan? Pues no hay color, ¿no? O sea, yo en general como tenemos como escala de grises siempre y en casi todos los proyectos así lo hacemos. Pero mi maestro, mentor y amigo de toda la vida es Sergio Palacios, es como un arquitecto de los importantes de acá de Jalapa, Veracruz, que le dio clase a medio mundo. Este, pues con él he trabajado mucho tiempo, ¿no? Trabajamos como ocho años seguidos prácticamente. Y él siempre me ha molestado que no tengo el coraje o los suficientes para agregar color, ¿no? Entonces, fue parte de sus provocaciones este morado y este rosado que aparecen acá. Era, pues no sé, con los referentes clásicos de la arquitectura mexicana. Y que de alguna manera fue la trampa de que ni siquiera son parte de la obra. Son los muros de los vecinos. Entonces yo dije, bueno, pues pintemos los muros de los vecinos independientemente de si funciona o no funciona. No sé, se recubrirán después y listo, ¿no? Entonces fue el único experimentito. Hay gente que le gustó y hay gente que hubiera preferido un gris o un blanco. Pero fue culpa de ese señor. Bueno, pues bastante atinado y afortunado, si me lo preguntas. Creo que le dan ese chispazo de electricidad, ¿sabes? Al espacio. Ahorita en las tomas creo que, bueno, me encantaría que las personas que estén viendo el video comenten qué les parece, cómo inunda. Porque no son secundarios, me parece. Creo que son elementos importantes en la composición de lo que estamos viendo. Funciona de alguna manera ya, por ejemplo, hay una bogambilia que también acaban de podar en la parte del fondo. Entonces como que ese color que hay una florecita por ahí, ayuda a complementar de alguna manera, ¿no? El helecho, bueno, la planta esta silvestre que tenemos al centro del estanque, también tira una flor morada en alguna temporada y combina con el de la parte de enfrente. En la fachada también pusimos algunas bugambilias y la floración de las jacarandas que pusimos en el camellón. Esas jacarandas también florean morado. Entonces, digamos, con ciertas expectativas de que esto, no sé, hay ciertas temporadas donde ya toda la floración empieza a ser parte de la composición de la misma casa, ¿no? Y se entiende de pronto por qué sucede tal o cual cosa. Genial, genial. Me enamoré de este estanque. Qué bien se aprovecha como ese accidente del terreno o ese ángulo y se vuelve un espacio de paz. Y de pronto hay como toda esta situación de que, no, genera mosquitos y demás, pero a la hora de que permites que la fauna suceda, desde bichos y arañas y ranas y demás, todo esto empieza a tener como un equilibrio con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, acá no hay como mucho, es una lineecita ahí de luz que te acompaña hacia arriba. Y si quieren pasar. Este espacio también es ese, les llamo yo amortiguadores. Ajá. Amortiguadores del exterior. Hasta cómo se filtra la luz. Es súper bonito. Lamentablemente ahorita nos tocó como nublado, pero de pronto cuando empieza a entrar la luz ya por todos los huecos que va dejando la construcción al separarse de los vecinos, va teniendo cierta, cierta magia. Ay, mira. Estos elementos que fueron refuerzos también, ¿no?, para la estructura. Y tiene vidrio en un lado. O sea, está despegada completamente. Sí. Y lo sellaron ahí. Sí, sí, sí. Y esa tira LED cada vez se vuelve más amarilla. Yo no sé si la vuelven a pintar o algo pasa, pero no era así. Esto está genial. Claro, o sea, las dos piezas, o sea, los dos departamentos se interconectan, ¿verdad? Uno se va arriba del otro. Exacto. Entonces, ahí lo que te permite, como todo el tema de la privacidad por acústica, pues es la loza, que son 30 centímetros relleno de tepecil y demás, y la separación de todos los muros. No tienes muros pegados a ninguna colindancia ni a ningún vecino, entonces, pues ayuda como un poquito con eso. Y acá es muy sencillo. O sea, realmente es una planta libre de... Son... ¿Qué tal va a ser? 8 por 9 metros. Es una cajita de madera en el centro, viene despegada el techo. Adentro de esta cajita de madera está el baño y todos muebles de alacena para la cocina, muebles de auxiliares para comedor y para sala, y entonces como todo gira en torno a este huequito. Y hay ciertos triangulitos que vamos cortando en las losas, en cada una de las cajas, para que vaya entrando la luz. Ah, ya entendí los triángulos. Está bien interesante esto, me recordó un proyecto de Gunnar Asplund, estos baños que no tocan. Entonces, yo giro alrededor, ah, aquí se abren las puertas. ¿Se puede? Sí, sí, sí. Tiene vidrio en el techo. Sí, entonces es como, o sea, parte del vidrio es para poder despegar la caja, pero para tener como la privacidad de los ruidos que suceden ahí en el medio baño, que de todas formas es un sacrificio que se hace, ¿no?, por concepto y capricho y todo lo que quieras, de tener que tener un extractor en este punto y listo, ¿no? Pero bueno, creo que tampoco es tan grave y ahorita está hecho un relajo porque justo hay una familia que se acaba de mudar para acá, nos dieron permiso de invadirle su privacidad y apenas están en mudanza. Se entiende, se entiende y la verdad se agradece muchísimo, o sea, haber visto la caja solamente desde afuera, nos hubiéramos quedado, ¿sabes?, con muchísimas ganas de entender el espacio. Ok, la cocina al fondo está volteando a ver hacia el patio central. Y entonces hay ciertas características de que no son completamente idénticas, se van adaptando dependiendo a, por ejemplo, esta ventana está a la altura de nuestra vista, pero ya la ventana del vecino está más arriba, entonces ya no permites como el ventaneo entre los dos, ¿no? Ya, ya, ya. Y la vegetación que vaya creciendo ahí, pues va ayudando. Y entonces esta caja se abre hacia el muro de colindancia, que es hacia este color morado, y es el que te permite toda esta entrada de luz importante, que es toda la hora de, no sé, más o menos de 9 a 12, te está entrando muy buena luz con sol, y ya de ahí es pura luz indirecta, ¿no? Ok. Entonces dentro de todo, a pesar de que las cajas se ven muy oscuras, este... Tiene luz. Sí, sí va ayudando, ¿no? Y todas estas puertas son closets por todos lados? Sí, realmente son, o sea, si ves, terminan siendo un espacio ahí como de amortiguamiento entre el baño y de servicio. Y almacenaje. Entonces, lo mismo sucede con la de acá de la... de la sala. Es como que la idea... Ah, mira, ya pusieron televisión y todo. Ah, de acuerdo. Ahora ve, está bueno. O sea, aquí tienen el sillón, está L. Entonces, realmente puede llegar a ser como muy limpio ya cuando, este... Cuando está todo cerrado. Cuando tienes todo cerrado, ¿no? Ah, está bien, ¿eh? Y así es como... He entendido más el proyectito. Excelente. Y estas son las entradas de luz que decías, los triángulos. Sí, ahí también está bueno, rebota la luz como bastante interesante. Tienes el cristal. Y la idea también es de que sea una salita informal, ¿no? Ahí como medio árabe con tapetes y cojines y todo esto. Y entonces te puedes recostar en ese talud. Y pues tienes como la oportunidad de voltear a ver a la copa del árbol y al cielo y a todo eso. Y sí se representa afuera, ¿verdad? Sí se veía el quiebre en la fachada. Sí, 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 sí. De hecho, es como parte del... Digamos, tiene este quiebre y después en las recámaras del otro departamento tiene otro quiebre. Que es... Ah, bueno, que lo comentas. Porque esos quiebres son para que entre más la luz. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, aquí sí ves, este volumen está cortado. Y tiene el quiebre hacia arriba. Es como la orientación del sol viene hacia aquel lado. Esta inclinación nos permite que entre más sol que si tuviera como el volado completo, ¿no? Ya. Entonces, también ayuda como a tener cierta coherencia con el vecino en cuanto a respetar como todas las formas y todo esto. Y ya de pronto, no sé. Es como una manera pequeña y sutil de adaptarse al... Las fachadas, ¿no? Que tenemos. De acuerdo. ¿Qué material es el que aplican en la... en el recubrimiento de la fachada? Es el base coat. El que se ocupa para los... para... para los muros de Duroc. Ok. Lo he estado ocupando mucho. Me gusta. Tiene como ciertos brillitos que están buenos. Y este... Queda bien. Queda muy silvestre. Está... Pensé que era más pulido. Ya de cerca se ve que tiene la textura. Ajá. Y los pisos sí son de cemento pulido. Sí. Sí, realmente con los materiales en general no tenemos como tantas consideraciones, sino como más naturales. Ajá. Y este... La barra de concreto, ¿no? El detalle. Exacto. Y es la misma cosa con las barras, ¿no? Buenísimo. Y esto que comentabas, ¿no? La relación entre las ventanas, las alturas. Sí. Y ya se... Pues ahí empiezas a tener como ciertas relaciones con... con lo que pasa afuera, ¿no? Y pues terminan siendo muy ventiladas y muy bien iluminadas y todo, a pesar de que se ven como unos bunkers por fuera. Ajá. ¿Qué te dicen las personas que... que se están quedando, ¿no? Los huéspedes, los... los que rentan. Pues particularmente la gente que... Ya hay un filtro, ¿no? Entonces, como que ven fotos y todo. La gran ventaja que yo creo es de que no hay algo similar. Entonces, como que siempre sorprende y... Sin mosquiteros ni nada aquí también. Libre completamente. Sí. O sea, te digo que creo que todo el tema de los renacuajos y las... Se comen todos los mosquitos, ¿no? Y las arayas van funcionando, ¿no? Yo creo que mientras más pulcro tengas todo, es más fácil encontrar como... Pero hemos encontrado tlacuaches aquí abajo y todo el mundo circula de manera libre y va ayudando, ¿no? Buenísima. Esta está bien loco. O sea, la pieza y aquí guardas todo. Ok. Me encantó esta idea de la... de la escalera continua. ¿No? Como se ven las... las dos rampas, las tres rampas, ¿verdad? Cuando estás bajando probablemente y te la vamos a ver. ¡Suscríbete al canal!